La cuenta de Instagram de Meghan Markle parece haberse reactivado, luego de que la cerrara previamente en 2017 luego de su compromiso con el príncipe Harry. Los fanáticos se sorprendieron al ver que las fotos de Meghan reaparecían en su cuenta que se verificó con 3 millones de seguidores. Sus publicaciones anteriores, siendo su último collage, en el que anunció el cierre de su blog, de Tigo, en abril de 2017, estaban disponibles para ver. La cuenta se desactivó en cuestión de minutos, sin embargo, una fuente real dijo que era un problema técnico. Si Meghan comienza a publicar en su cuenta de Instagram de nuevo, no será la única real que lo haga. La princesa Eugenie, el príncipe Andrew y Sarah Ferguson, tienen cuentas en el sitio de redes sociales, donde regularmente publican instantáneas de su trabajo junto con fotos de retroceso. Las fotos anteriores en la cuenta de Meghan incluyen fotos de sus dos perros, uno vestido adorablemente con un saltador de unión Jack, una foto de ella disfrutando de una velada con su amiga cercana. Brillanta Chocra, y Tomás tras bambalinas de sí misma con sus compañeros de reparto en suites. La realeza también publicó regularmente citas que afirmaban la vida promoviendo la positividad. Lea, muévete sobre Meghan y Cathy. Estos son los hombres reales mejor vestidos del año. La dequesa se prepara actualmente para disfrutar de su primera navidad como miembro oficial de la familia real. Y pasar al día en Sandringham con su esposo y sus suegros, el príncipe William y Cathy. Hola. Informo por primera vez la noticia de que los Cambridges y los Susettes estarían juntos en navidad a principios de este mes. Es un año especialmente especial para que los miembros de la familia real celebren juntos, ya que es la primera navidad de Little Louise y la primera vez que Meghan embarazada disfruta de las festividades como duquesa. Mientras tanto, se ha informado que su madre, Dory Arraglando, no cimiera a su hija y su yerno para la navidad después de todo, a pesar de los informes de que había sido invitada a celebrar el día especial con la familia real. Lea, me encanta la nieve. Aquí está el Royal Rock in Espear a los largo de los años.